¿Qué es la Constitución de la Ciudad de México? Sin embargo, su construcción no sólo busca atender las necesidades de transporte aéreo de nuestro país, sino también debe impulsar el desarrollo económico y social sin olvidar el cuidado del medio ambiente. De ahí la necesidad de llevar a cabo previamente todos los estudios necesarios para identificar los impactos y riesgos ambientales en los cuales podría incurrir este proyecto y así evitarlos. El acceso a la información y la transparencia proactiva son medios para que las autoridades de todos los niveles de gobierno involucrados en este proyecto rindan cuentas sobre las fases de él y también para crear espacios de apertura colaborativa que permitan el involucramiento de la población. El nuevo aeropuerto tiene así la oportunidad de ser vanguardia en transparencia para la protección del medio ambiente y en la generación de espacios de apertura colaborativa para consensuar las decisiones. De ahí que nos aseguremos de que una obra tan importante beneficie a los habitantes de las zonas aledañas, pero también a los nuevos pasajeros que harán uso de este nuevo aeropuerto. Nos vemos la siguiente semana.